En la orilla hay un pez Nadie sabe dónde es ¿Quién es? Eso lo ves En la orilla hay una cima Que camina la colina Donde veo el océano al revés Y despierto al amanecer Con los dedos en los pies Amarillo y limón Yo me asusto un montón Y aprieto toda la siena Ya no sé qué puedo hacer Y ese pez ¿A dónde fue? Corro y corro Y miro debajo Donde está el escarabajo Oye nena Vamos a buscar esa sirena La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! Ya estoy tan cansado de ese gitano que camina de costado Está medio deslocado, está ese pedo fracturado Y esto fue lo que quedó de un pisco quesorrón Y aquí estoy un día más sin poder dejar de verte pasar Por el mar Por el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!